Hablando de series que sí están muy bien hechas y que ya van en su temporada 4, quiero saber qué pasa con The Voice, Esteban. ¿Ya viste el episodio 6? Ya, vi todos. Mira, quiero decir que, si quieren ver el anterior video, véanlo realmente ahí. Empecé diciendo que la verdad la serie ya debería ir, pues, concluyendo por tal, tal, tal. Me criticaron. Y ahora les doy la razón. Porque este último capítulo, mira, puede ver el and the winner is Anthony Stark. Porque realmente Anthony Stark creo que es el mejor personaje que hay en la tele ahorita. Bueno, en streaming. Creo que es el mejor personaje. Homelander es el mejor personaje que hay ahorita. O sea, ese hombre levanta la serie, ese hombre es un gran villano, tiene momentos, actúa, dice, habla. En la serie está lleno de buenos personajes, pero creo que Anthony Stark como Homelander es la serie. O sea, por ejemplo, empezó muy tranquila la serie y creo que empezaron a dar muchas historias B, ¿no? La historia principal prácticamente desde que empezó la serie es que este grupo quiere acabar con cierto tipo de superhéroes. ¿Por qué? Porque están en venganza o piensan que no le hacen bien al mundo y demás. Y como tal, la serie, estos primeros tres capítulos fueron con mucho de historias alrededor de esa historia principal. En el cuarto capítulo fueron interconectando y creo que el quinto y el sexto retoman 100% la historia, la historia A. O sea, la historia principal donde ya ves un poquito más fortalecido al grupo de rebeldes, si se puede decir, que este equipo que se ha formado, que está como liderado por Carl Urban, que se me hace que es también de los personajes, de los antagonistas, porque yo creo que Homelander y él son igual de protagonistas. Entonces, realmente Homelander es el villano, pero tampoco puedo decir que es un héroe, su contraparte, ¿no? Que lo quiere acabar. Porque tampoco es bueno, o sea, es igual de mal, nada más que... Sí, o sea... Que tiene su propia agenda, ¿no? Pero demasiado, o sea, demasiado... O sea, él sí cree muchísimo en... El fin sí justifica a los medios y mi fin es acabar con esta persona y los medios me dan igual. Pero, pues, es el lado bueno, ¿no? Entonces, como que... Creo que la serie me gusta mucho porque retoma el tono de la primera temporada. Y creo que en este último capítulo regresamos a un The Voice que tú dices, es que esta serie no quiero que termine nunca. Si juzgas la serie por los primeros tres capítulos, como yo hice el anterior, creo que sí dices... O sea, la veo un poquito flojona. Y muchos dirán lo que sea, pero sí lo sentí yo. Pero en este último capítulo, te puedo decir que uno quisiera que nunca terminara The Voice. Nuestro mismo villano que ha avanzado tanto regresa al inicio porque te das cuenta que cuando hay algo ahí adentro de ti, por más héroe que seas, sigues necesitando las mismas cosas humanas que todo mundo. Y es lo que me gusta de The Voice, que es una manera muy, muy fácil de humanizar a los superhéroes. Pero su lado traumado. O sea, su lado traumado y su lado, pues sí, humano. Y su lado oscuro. Súper oscuro, ¿no? Y todos sus temores, sus necesidades también de reconocimiento, de amor, de pertenencia. O sea, dices tú, el escritor de esta serie, digo, que pues está basado en los cómics, realmente sí tomó las partes más interesantes de los personajes. Y creó gente que se puede burlar del género, de superhéroes, al mismo tiempo ser su propio género y crear personajes que pueden, por ejemplo, hablar. Porque la serie, quien conozca la política americana, se dará cuenta que la serie está 100% basada en lo que va pasando en la política americana. Tanto los republicanos como los demócratas. De hecho, se burla mucho de un lado y también a veces se burla del otro. Menos, pero se burla también del otro. Y como tal, de verdad, o sea, es una serie muy buena. O sea, creo que este sexto episodio es de esos episodios que tú dices, es que no sé qué mal, o sea, no sé qué decir de malo. Solamente disfrutarlo, pues. Me encanta que esta serie, me encantan series que no les dan miedo a abordar temas polémicos y actuales. Porque como dices, no están como tan, es una serie que obviamente se hizo hace ya un tiempo, pero todavía se siente tan actual. Y como dices, es un reflejo oscuro y satírico del mundo real. Y a lo mejor he visto que mucha gente la critica por su, obviamente por la violencia y todo esto, que es muy explícito. Y su representación gráfica de temas sensibles, que fue algo que le pusieron mucho a este episodio, por lo que escuché. Y regresó a ser lo que es. Exactamente, como decías, ya no era como de nada más lo hacemos porque somos The Voice, sino porque sí había un debate, ¿no? De qué es lo que vamos a ver en la televisión y qué es lo que no. Y la serie siento que dijo como de, pues a mí no me importa, esta no es una serie de superhéroes, esta no es una serie de niños. Esta es esta serie, este es su propio género. Y si no te gusta, no la veas. No, no, y yo creo que a quien le gusta la serie, perfecto. Y creo que los personajes que han llegado, en su momento sí se sentían de más. Yo, de hecho, equivocadamente hablé de un personaje, por ejemplo, que yo te dije que los superhéroes nuevos todavía se sienten medio... O sea, realmente su fortaleza no está en su poder. Y es que eso es lo interesante de estos nuevos personajes, que por ejemplo, un superhéroe, digamos, si yo te digo, pues mi poder es que soy súper inteligente, ¿no? Por sí solo no, pues qué puedo hacer. Pero, por ejemplo, si lo junto con la fuerza bruta de Homelander, que es como el personaje principal, o sea, juntos hacen esta mancuerno. Y en el último episodio, por ejemplo, Homelander se siente vacío. O sea, como que siente que le hace falta algo. No tuvo niñez, no tuvo esa parte de inocencia. Y siempre fue como, lo vieron como un objeto al cual tenían que testear como un arma. Claro. Desde chico. Entonces él creció en este ambiente y en esta temporada, desde como, sí, como desde el cuarto o quinto episodio, le empiezas a ver que él quiere cerrar ese ciclo, ¿no? Porque él no se siente humano, pero se siente demasiado poderoso. Pero al mismo tiempo siente que no pertenece a ninguna parte. Entonces él anda como en búsqueda de algo. Y en este episodio, alguien que parece ser completamente, de verdad, intrascendente, uno de los superhéroes, le da ese, le da algo que puede parecer, o sea, al momento de la serie, se ve, pues, para muchos fue como choqueante ver esa parte. Porque es algo tan como íntimo, pero que le hace falta a Homelander. Y prácticamente le da, le da como una, le da una madre. O sea, o sea, o al menos ese sentimiento de no estar solo. Y se lo da a la manera de The Voice, que es muy gráfica. O sea, de verdad. O sea, súper gráfico. Y dices tú, solamente esta serie puede hacer eso. O sea, que este, esto tan choqueante, no se sienta como, nada más quieren que, pues, un clickbait que nos quedemos viendo de hacer. No, es como, es choqueante porque lo estamos viendo, pero va completamente para poder. De acuerdo. De acuerdo como para llenar a este personaje. Tanto para que se sienta bien, para que sea poderoso físicamente y para que tenga un cerebro aparte. Entonces ya es como, se va armando este equipo dentro de los villanos que tú dices. Este hombre ahora, o sea, ¿qué lo va a detener? O sea, ya se siente completo. Y es que es algo mucho de lo que hablábamos también con todas las series que vemos. Pueden pasar muchas cosas. Puede haber romance, puede haber sensualidad, puede haber tristeza, puede haber acción. Pero tienes que ser suficientemente inteligente como showrunner. Para saber cómo hacer esto en la pantalla para que le quede a tu serie. Y cómo los personajes harían estos momentos. Y creo que es el secreto de The Boys. Que las personas obviamente tienen mucho material original. Que me alegra que lo tengan. Porque es la mejor manera de testear que algo funcione antes de gastar. ¿Cuántos? 180 millones en otra serie. Pero me gusta eso. Que saben perfecto. Eso es conocer bien a los personajes. Y conocer bien a la franquicia. Y conocer bien a este universo enorme que no solamente vive en la televisión. Porque seguramente los que son muy fans de los cómics. Están entusiasmados por ver este tipo de cosas en la pantalla grande. Y no quieren que sea una limitante. ¿No? A lo que justamente define a The Boys. La 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 Gracias.